A ver, vamos a ponernos de pie una vez más, número 255, diccionario, 255, si pueden diccionario, 255, la tumba de encerró, pero gloria a Dios que ahí no se quedó, amén, 255, canten fuerte, en la primera alcance. La tumba de encerró, Cristo, mi Cristo, el alma y espero, Cristo el Señor, Cristo la tumba venció, y con gran poder resucitó, del sepulcro y muerte, Cristo el vencedor, vive para siempre nuestro salvador, gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó, la muerte dominó, Cristo, mi Cristo, y su poder venció, Cristo el Señor, Cristo la tumba venció, y con gran poder resucitó, del sepulcro y muerte, Cristo el vencedor, vive para siempre nuestro salvador, gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó.